Charlie, negro, le tiran una pelota para que se muevan, tiran una pelota ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uguena, dale, Uguena! ¡Vos tenés! ¡Ven, venga! ¡Ven, ven! ¡Estoy, estoy! ¡Bien, bien! ¡Bien cuanto, bien cuanto! Tomarse. ¡Guata! ¡Arriba! ¡Atrá, atrás! ¡Arriba! ¡Vale, Mateo, dale, Mateo! ¡Dale, Mateo, dale, Mateo! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gro! ¡Gro! ¡Voldela! ¡Voldela! ¡Qué lea ayer! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Liño de Mario! Ahí. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien, ahí! ¡Arriba! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Arriba! ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡Vale, tranquilo! ¡Ya te volte y te di! ¡Dale, dale! ¡Vale Esteban! ¡Abajo! ¡Apollo! ¡Abajo Esteban! ¡Levanta, Levanta y levanta! Pegado, pegado. ¡Ven! Dale, dale, dale! Dale, dale! Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Bien cabezados! ¡Poyen, apoyen! ¡Dale, es mucho! ¡Muente Vemos! ¡Viva! ¡Lefro! ¡Arriba! Muele ¡Flaza! ¡Chao, chao! ¡Chao,hao, chao! ¡Chao, chao! ¡La apoyo! ¡La apoyo! ¡La apoyo ahí! ¡Epa! ¡Qué tal de poder! ¡La apoyo ahí! ¡Al final! ¡Vale Chanchillo! ¡Vale! Fue rápido ahí, fue rápido ahí. Claro, claro que decida. Paciencia, paciencia ahí, dale. Tranquilo. Vamos, vamos ahí, te puedo. ¡Vamos! ¡Paciencia! ¡Vamos! 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 ¡Circule! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Muchísima, chinesima! ¡Muchísima, chinesima! Me pegue a la cámara. Estaría increíble eso. ATENTO JUANTO JAVO電 campaign sandwich AA JUANTO ANDA, ANDA JUANTO ¡Dé, perdón! ¡Dá, Bruno! Bien Bien Ya esta, ya está Ya voy ¡Bravo, Borre! ¡Bien! ¡Gracias Bien ¡Algo nuevo, nuevo! ¡Si, vamos Y vamos Y vamos, oblicuos. Toto, Toto, ahora esta pelota... Iba a estar encapuchada. Acá, vato. Parejos, parejos, dale, parejos. Tacle ahora, tacle. ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Toto, Toto! ¡Toto, Toto! ¡Toto, Toto! ¡Dale, que fuera! ¡Bien! 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 Está muy arriba el scrum, tío. ¡Tómalse! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, paquete! ¡Bien, paquete! ¡Bien, paquete! ¡Bien! 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 ¡Bien, paquete! ¡Bien, paquete! ¡Bien, paquete! ¡Bien, paquete! ¡Bien, paquete! ¡Arrgh! ¡Bien, ahí! ¡Á이! ¡Losbud! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Dos manos, Mateo, dos manos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Presión! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Atrás, vida, atrás! ¡Ojo a la derecha, ojo a la derecha! ¡Circulá! ¡Movete! ¡Movete, Kevin, del otro lado! ¡Ay, qué feo! ¡No! 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 ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Cuidá, cuidado! ¡Cuidá! ¡Dale! ¡ 퍼j класс 3! ¡Perdida! ¡Dale! ¡Perdida! ¡Dale! ¡Dale! ¡De vuelta! ¡Dale! 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 Vamos a buscarle a Daniel con tipo 2 Vamos a hacerle Dale que sabemos donde va Es de 5, es de 5, es de 5, es de 5 Dale H500 Ahí, ahí Seguí jugando, dale Pegado Adrián, pegado Adrián Bueno Adelante Vuelve a la mensaje Coquillas Tomarse Basta Basta Rex, Rex Sin manos, sin manos Llevantelo Llevantelo Bien Pásenlo Arriba Salido Bien, 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 bien Bien, 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 bien Uhhh Bien, 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 bien Bien, le vuelo, le vuelo Salí, Juan Salí, Juan Salí, Juan Seguro, ahí Seguro, ahí No, Matito, no Cerca de Caballo Ehhh El que es Golfe Ehhh ¡Mentalo! Bien, Mateo Pegado Cermo Cermo Acá, acá Sermo Glace, un golpe Glace Aguantado Bruno, bien Aguantado se va a una tira el pilano ¡Vamos! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no